Quiero ser en tu vida algo más que un instante, algo más que una sombra y algo más que un afán. Quiero ser en ti misma una huella imborrable, un recuerdo constante y una sola verdad, palpitar en tus rezos con temor de abandono, ser en todo y por todo, complemento de ti. Una sed infinita de caricias y besos, pero no una costumbre de estar cerca de mí. Quiero ser en tu vida como una pena de ausencia o tal vez un dolor de distancia y una eterna ansiedad. Algo más que una imagen y algo más que el ensueño, que venciendo caminos llega, pasa y se va. Ser el llanto en tus ojitos y en tus labios la risa. Ser el fin y el principio, la tiniebla y la luz. Ser igual que en mi vida has venido a ser tú.